¡Sí! ¡Bien, cambio! ¡Bien, coño! Dale un homeraje a todos los futbolistas que han urbado en mi equipo con respeto y humildad a esos hombres que lucharon por el club sin nada cambio sudando la camiseta solo por tu amistad yo recuerdo a mi mentero o su entrega en un dolor a ese traga, ese paso también pienso en Salvador son la gente de mi equipo que lucharon con tesón durante años y olvidaron y aunque sufrí quiero acordarme de que trabajo para mantener lo que había antes y a la afición le doy la gracia por no dejarnos nunca siempre con nuestros colores con orgullo y confianza para nosotros soy lo mejor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!